Si bien Reiki es oriental, japonés, el Reiki es bien sudamericano. Cuando sabemos reconocer nuestra identidad local y dejamos de validarnos con modelos extranjeros. ¿O acaso Dios canaliza mejor en Massachusetts que en Córdoba o Santiago de Chile? Démosle a cada persona de nuestra tierra un lugar preponderante. Dejemos de mirar hacia afuera y convengamos en que los modelos del extranjero son valiosos. Pero en nuestra propia sabiduría actual, ni siquiera pensemos en la sabiduría originaria, existe un montón de valores. Valores que a través de este curso vamos a ir destacando. Y para poner en marcha esos valores, protegernos y sentirnos mejor, hoy vamos a hacer este ejercicio. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!